Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues aquí familia, viendo la patada en el trasero que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora a esta periodista de Univisión, de donde es este señor Ramos, Jorge Ramos, que también pues quieren venir aquí a intentar poner en evidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, familia. Y miren, la verdad es de que a mí en lo personal me tiene muy sorprendida la habilidad mental y la agilidad con que el presidente responde a todos estos cuestionamientos de estas comunicadores, comunicadoras, que bueno, pues que vienen aquí a querer sorprender, ¿no? Entonces ya me imagino la preparación de la pregunta que le hizo esta reportera, Penny Lee, que déjenme decirles familia, que buscando el Twitter y las redes sociales de ella, me encuentro con que la tengo bloqueada. Entonces me fui al historial y pues sí familia, esta reportera, pues de Univisión, pues fíjense que le tiró muy mala onda a los youtubers y me tiró muy mala onda a mi familia. Entonces por eso es que la tengo bloqueada, porque le da mucho retweet a estos periodistas conservadores y que van a la mañanera. Entonces pues la verdad es que la bloqueé y me dio mucho gusto porque dije, ah, mira, pues si es esta chica, ¿no? Entonces, bueno, pues nada personal, familia, la verdad, pero pues quitan mucho tiempo. Por eso es que he bloqueado a muchos de estos que van a la mañanera y pues que me da mucha pena, pero nos tiene sin cuidado lo que opinen, porque sus opiniones, la verdad, pues dejan mucho que desear y sobre todo sus actuaciones en la mañanera como esta reportera. O sea, familia, definitivamente el periodismo ya ahorita tiene que tomar otra dimensión. No nada más es saber mucho, conocer mucho. No, familia, ahorita es la calidad humana, los valores, las virtudes. O sea, qué tan buena persona eres para ser un buen periodista. No se trata de venir aquí a tratar de lucirte y de demostrar que sabes y que conoces. No, familia, ¿cómo utilizas tú esa información? Por eso es que yo siempre he dicho que no tiene nada que ver los conocimientos con la inteligencia. ¿Por qué, familia? Porque los conocimientos los puede tener un Enrique Krause, un Jorge Castañeda, un, o sea, todos esos intelectualoides, familia, María Amparo Cazar, ¿no? Pero, ¿qué hacen con esos conocimientos? ¿Verdaderamente han crecido como seres humanos? O sea, es muy diferente ser muy, o sea, tener la sapiencia de los conocimientos o ser verdaderamente sabio. ¿Qué haces con esos conocimientos, familia? Entonces, en este caso, bueno, pues la colega de Univisión, pues sí está en cuestiones de investigación de Univisión, pero pues la verdad es de que nos disgusta, ¿no? Esa actitud. De entrada, la primera pregunta, ¿sabe usted de qué? O sea, ¿qué querías? ¿Venir a exhibir al presidente que a lo mejor te podía haber contestado si no es que sabía? Pues no, no sé, porque además el presidente, pues ha demostrado ser muy derecho, muy directo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es de que venir aquí a querer impresionar y sobre todo a sorprender al presidente, pues ya vieron que no lo logró. Entonces, pues ya se imaginarán en redes sociales, la verdad, pues le siguen dando con una patada en el trasero, como se lo hizo el presidente ahora en la mañana, y que además el presidente es muy correcto. Él no se engancha en cómo le preguntan o si tiene jiribilla, como en este caso, que tuvo mucha jiribilla esa pregunta, aunque ella así se quiso poner así como que, ay, ¿no?, al principio. Y luego, en el transcurso de la pregunta, pues no soltó el micrófono, ¿no? O sea, estaba ahí como que, pues es mi momento, ¿no? Me voy a lucir. Entonces, familia, eso no va, la verdad, ¿no? Incluso en su cuenta de ella pone el intercambio con el presidente esta mañana. O sea, discúlpame, pero tú como periodista, pues no puedes ir a hacer un intercambio, ¿no?, con el presidente. Entonces, bueno, pues déjenme decirles que además esta periodista, familia, pues le da retuits a Diario de Confianza, que lo estoy viendo, de Cayo de Hacha. Entonces, es un circulito de ella, ¿no? Ya ahorita con esta segunda representante de Univisión, pues ya nos damos cuenta, familia, que el periodismo que hace Univisión es así más el gordo y la flaca, ¿no?, de espectáculos, o al menos, este, eso es mi muy particular punto de vista. Habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que por ahí va. Y, bueno, pues es el típico periodismo de que, pues, hay que vender, hay que ser, este, sensacionalistas. Hay un clásico en el periodismo que dice, queremos ver sangre, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente, sí, hay que atrapar al público. Pero de otra manera, familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador está resultando ser alguien que está sorprendiendo a propios y extraños, está sorprendiendo a los mexicanos y está sorprendiendo a nivel latinoamericano y además está sorprendiendo a grandes líderes europeos. Y, bueno, pues entonces, ahora el presidente, pues, una vez más lo demostró. Está muy por encima de este tipo de periodismo. Incluso, bueno, hasta Víctor Trujillo ya le retuiteó a Penili Ramírez, la reportera, y dice, Víctor Trujillo, ya no queda lugar a dudas. Específicamente, EPN burlándose de la vida y de nosotros, acogiendo al punto final de López Obrador. Gracias por preguntar, Penili Ramírez. Entonces, bueno, pues pertenece a ese grupito, esta reportera, y, pues, muy respetable. Cada quien se junta con quien quiere. Y, bueno, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, también aquí le reclaman en su mismo Twitter de la reportera que se los dejo, es Penilei Ramírez, así, arroba Penilei Ramírez. Le dice Yolanda, una tuitera de aquí, dice, Como toda periodista protagonista, acomoda su nota a su favor. Y le reclama, pasa el video completo para que vean cómo te contestaron a tu intento de entrevista. Entonces, bueno, pues ya como hemos comentado, la gente ya no se deja mentir ni engañar. Y, pues, un pueblo informado jamás será manipulado. Entonces, bueno, pues aquí también ya le están contestando. Pero, pues sí, ella pertenece a ese grupito de periodistas que, bueno, pues no está de acuerdo con muchas de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y, pues, tiene que manifestarlo o de alguna manera, pues, estar ahí defendiendo su posición de que no le gustan las políticas del presidente o la forma de ser o su personalidad o vaya usted a saber qué pensamientos tiene esta Penilei Ramírez. Pero sí es de ese grupito golpeador o que intenta golpear o que intenta ser protagonista porque se cree muy inteligente, porque se cree muy listilla. Pero, pues, ahí está, quedó en evidencia, ¿no? Cómo preguntarle así, ¿no? Ya me imagino, les digo al principio, este, cómo ha de haber elaborado su pregunta, ¿no? Y le voy a preguntar porque a lo mejor, este, no sabe y lo voy a agarrar ahí, este, descuidado para que vean que no sabe ni siquiera qué significa eso, por favor. O sea, ya nos demostró el presidente que tiene mucho acervo histórico, cultural, de manejo de muchas cosas. Y, bueno, esta reportera, pues, pretendió llegar otra vez aquí a la mañanera como su colega o jefe, no sé si será su jefe o no, pero sí es su colega de Univisión, alias El Gordo y la Flaca, el programa ese de espectáculos que también, pues, hace mucha polémica de los actores y de las actrices, pues, mexicanas, porque, pues, sí, siguen sacando mucho billete de los mexicanos. Entonces, familia, pues, aquí la dejamos, la verdad es que no podía dejar pasar porque ya se viene otro tipo de periodismo, un periodismo más serio, más profesional y, sobre todo, ¿saben qué, familia? Pues, que aporte, que construya, que ayude a que hagamos un mejor país, una mejor ciudadanía, con principios, con valores, con virtudes. Gracias, familia, los quiero mucho, los tengo en mi corazón y nos vemos más tardecito en otro video. Chao.